Top 6 Eiza González acude a terapia por esta razón. Mis amigas, mis amigos, desde hace algunos años son varios los mexicanos que están llevando el orgullo nacional a Hollywood. Por ejemplo, Salma Hayek, Eugenio Derbez, Alfonso Cuarón, Diego Luna y claro, Eiza González, quien con 29 años de edad, varios proyectos en puerta y papeles principales en diversas películas, además de una colaboración con la famosa marca de joyería Cartier, podríamos pensar que lo tiene todo, pero en su más reciente entrevista habla de su paso por Hollywood y la discriminación que ha sufrido por el hecho de ser mexicana. Eiza compartió recientemente en su Instagram un fragmento de la entrevista que ofreció a la revista de moda online Who, What, Where. Ahí ella confesó que ser encasillada en personajes típicamente mexicanos le causó conflictos internos porque le impedían probar que podía interpretar otro tipo de papeles. Soy mexicana, nací en México y estoy absolutamente orgullosa de quién soy, pero cuando eso es usado en mi contra, entro en una crisis de identidad. ¿Quién se supone que debo de ser? Así, Eiza González demuestra que la lucha contra los estereotipos de los talentos latinos sigue en pie, pero confía en que su esfuerzo y el de otros hará que las cosas cambien. La actriz de series como El Crepúsculo al Amanecer y películas como Baby, El Aprendiz del Crimen y Battle Angel, La Última Guerrera, reveló que tuvo que asistir a terapia porque le costaba aceptarse a sí misma. En realidad tuve que ir a terapia por esto. Es difícil ser tan vulnerable, mostrarte a ti misma solo para que tengan algo contra ti que no puedes cambiar, agregó la actriz. A pesar de su actual éxito y de ser cada vez más conocida en la industria del cine y la televisión de Estados Unidos, Eiza confesó que en algunas audiciones le han pedido pruebas de ADN que demuestren que es por lo menos 2% de cierta etnicidad o no podría participar en el proceso de selección para el personaje que desea en algún proyecto. González comentó que espera poder cambiar la imagen que Hollywood tiene de ella, pues por ahora sus papeles han sido de mujeres fuertes y sensuales, pero quiere demostrar que puede ser más que eso. Puedo ser delicada, hacer personajes suaves y también hacer comedia, pero esos son lados de mí que la gente usualmente no ve, agregó la actriz quien espera que en el futuro cercano se presente en nuevas oportunidades en Hollywood con otro tipo de personajes. Próximamente estamos por verla en la cinta Rápidos y Furiosos Hobbs & Shaw, donde comparte créditos con Dwayne, La Roca Johnson y Jason Statham. Después de esta información pregunto, ¿crees que en algún momento termine la discriminación a los talentos latinos? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Top 6. También te invito para que sigas la fanpage de Top 6. Y si quieres enterarte de todo lo que sucede en el fabuloso mundo del espectáculo, visita Fantastic Show, un canal hecho por jóvenes para tu diversión. Mandamos saludos a quienes comentaron el video. Kim Kardashian demanda a empresa por usar su imagen y gana millonaria cifra. Santiago Rivera, Yahaira Torres, Ariana V Style, Patty Serimar, Yo Soy Mab, Marco Antonio Velásquez, y esto es Top 6. Hasta la próxima.